Nací un primero de mayo, sin ganas de trabajar Primero abrí mis ojitos, domingo quise huevos de sal Descanso los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tengo que hacer El resto del tiempo me acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar Descanso los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tiene que hacer El resto del tiempo se acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar A mí me gusta el trabajo, ese que hacen los demás Me paso horas enteras, feliz mirándolos trabajar Descanso los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tengo que hacer El resto del tiempo me acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar Descanso los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tiene que hacer El resto del tiempo se acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar Papá se puso pesado, me quiso hacer trabajar Me dijo tan de repente que estuve un año en el hospital Descanso los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tengo que hacer El resto del tiempo se acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar Descanso los lunes, los martes también, el jueves y el viernes no tiene que hacer El resto del tiempo se acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar El resto del tiempo se acuesto a esperar, que llegue el domingo para descansar